y vámonos 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 con el primer tiempo de este partido amigos y amigas como están un placer saludarlos nuevamente el día de hoy señores la selección mexicana de fútbol se enfrenta a la selección de panamá en partido correspondiente en partido correspondiente a las semifinales de la liga de naciones de la concacaf amigos antes de continuar con este vídeo les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno así que en este vídeo vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te dan en mi pronóstico para este partido así es amigos este partidazo se va a jugar este jueves hito jueves 21 de marzo para inicio a las 8 de la noche tiempo de méxico en bastante buen horario para que no haya excusa y apoyamos con todo a la selección por su pase a la gran final así es señores tremendo partidas o se nos viene y bueno señores la selección de méxico como se los acabo de mencionar se enfrenta a la selección de panamá en cancha del at&t stadium en estados unidos amigos en caso de que la selección de méxico le gane a panamá en estas semifinales estaría obteniendo su boleto a la gran final donde es muy probable que se enfrente a la selección de eeuu ya que los otros semifinalistas son eeuu y jamaica estas dos selecciones también se van a enfrentar y bueno es muy probable que gane la selección de estados unidos y la selección de méxico por lo que señores tendríamos clásico de concacaf en la gran final de la liga de naciones de la concacaf pero antes tendrán que vencer a la selección de panamá un rival bastante digno y bastante fuerte ya veremos qué tal le va a los dirigidos por el jimmy lozano personalmente pienso que la selección de méxico se impone tres goles a uno a la selección de panamá pero bueno ya veremos qué tal le va a la selección el próximo jueves y bueno amigos el partido de la semifinal entre la selección de méxico y la selección de panamá lo podrá seguir por la señal en vivo de señores como sabemos los partidos de la selección de méxico son transmitidos por la señal de tu dn que en este caso viene siendo el canal 5 de televisa y también se verá por la señal de azteca deportes que en este caso viene siendo el canal 107 si tú tienes mega cables estará viendo en el canal 105 que es el canal 5 y el canal 107 que es el canal de azteca 7